Un medio de 28. Primero vamos colocando el 1 que es 1, medio es sobre 2, D es multiplicación y ahora el 28. Listo, ahora como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso vemos que 28 entre 2 es división exacta, por eso el 1 de arriba baja con el por y acá 28 entre 2, 14 y 1 por 14, 14 y ahí termina. Pero recuerda que si ninguno se podría dividir, o sea, si no se podría dividir entre el de abajo, entonces ahí tendrías que simplificar y ahí termina. Gracias.